Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Andercel y Kerem Bursin formaban una de las parejas más queridas de la televisión turca. La relación romántica de la pareja se convirtió en una historia de cuento de hadas a los ojos de sus fans. Un regalo sorpresa que Andercel le hizo a Kerem Bursin despertó recientemente un gran interés en el mundo de las revistas. El regalo que la famosa actriz Andercel le hizo a su amante Kerem Bursin llamó la atención no solo por su valor económico sino también por su significado emocional. Según la prensa sensacionalista, el regalo que Ander le compró a Kerem era muy especial y valía una fortuna. Aunque no se dio información clara sobre el regalo, algunas fuentes afirmaron que Ander compró una joya especialmente diseñada o un vehículo de lujo para Kerem. Estas acusaciones revelaron una vez más cuán seria y especial es la relación de la pareja. Este regalo sorpresa que Andercel le hizo a Kerem Bursin despertó gran interés en las redes sociales. Los fanáticos expresaron su admiración por el romance de la relación de pareja y el mundo emocional de Ande. Este regalo sorpresa demostró una vez más cuán profunda y especial es la relación entre Andercel y Kerem Bursin. El romance y el amor mutuo del dúo brillaron más que nunca ante los ojos de sus fans. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídete. Adiós.